Medina Elvira Situada al pie de Sierra Elvira, entre Atarfe y Pinos Puente, Madinat y Elvira ocultan los restos de la ciudad más importante de la Vega de Granada, entre los siglos VII y X. Surgida a partir de un poblamiento campesino, tiene vestigios importantes de épocas romanas y visigoda, tardoantigua. En el siglo IX, Abderramán II y Mohamed I construyeron su Alcazaba y, muy probablemente, su Mezquita Mayor. La zona arqueológica es de 332 hectáreas. Medina Elvira, o Madinat y Elvira, fue abandonada en el siglo XI, en donde los musulmanes trasladarían la ciudad de Granada a su ubicación actual. La verdad es que solo se ha excavado un 3% de la antigua ciudad de Granada. Ahí tenéis el Cerro del Sombrerete, donde se situaba la Alcazaba. Y, según me cuentan, aquí, dentro de toda esta finca vallada, es donde principalmente se han encontrado restos de murallas, algunos enterramientos... Bueno, pues ya conocéis un poco el lugar donde se situaba, inicialmente por los musulmanes, la ciudad de Granada. ¡Gracias! ¡Gracias!